¿Cuántos italianos trabajan en la base? Como 30. Tenemos días de puertas abiertas en las festividades, pero el coronel Macomfi redujo la entrada al mínimo. A la derecha está la piscina. Reconstruimos el área, la piscina y las duchas. ¿Tiene calefacción? No. Por aquí está la entrada principal para el cuartel general, el club de oficiales. Atrás está la sala de juntas. Es una gran idea el día de puertas abiertas en las fiestas. Nos da la oportunidad de participar y entender las costumbres locales. La cercanía reduce la agresión. Buenas tardes. Buen día. Destacamento de inteligencia militar. Aquí, espérame. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.